Absolutamente nada. No hemos tenido ningún tipo de contacto, no hemos tenido ningún tipo de gestión, no hemos tenido ningún tipo de resultado positivo en la demanda de asistencia para nuestra provincia. Hemos tenido diferentes contactos con ministros de diferentes provincias, en donde hemos firmado un comunicado invitándolos a que pueda convocar la ministra Petovelo al Consejo Federal de Desarrollo Social, quien es el órgano madre para el debate y la discusión de las políticas públicas en esto, de lo que nosotros planteamos desde que asumió la gestión el presidente Milley, no hemos tenido ninguna medida positiva que haya generado un alivio en el sector trabajador, en el sector de los más vulnerables de nuestro país, y eso hizo que obviamente genere incertidumbre en la comunidad y en los sectores más vulnerables. Y en ese sentido, a nuestra provincia todavía, desde que asumió el presidente Milley, conjuntamente con la administración de Sandra Petovelo, hemos tenido cero transferencia de todo tipo de programas, alimentos, fondos, programas, etcétera, etcétera.